Ella tiene De todo lo que siempre soñé Es hermosa y es sutil Es amiga y es mujer Ella es el amor que tanto busqué Ella es el regalo de tu atardecer Cuando no esperabas ya El volverte a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y me juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Lucharé Cuando está a tu lado es niña otra vez Junto a mí se hace mujer Es amiga de los dos Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Tú me ganaste la primera vez Ella vive contigo Por el amor de esa mujer 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 Somos dos hombres con un mismo destino Pero tú sabes que ella es para mí No te enfrentes conmigo Por el amor de esa mujer 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 Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Gracias.